Va Sirani, sin embargo seguirá siendo pelota de la Unión con 4 segundos Felipe Pais que viene por primera vez en la cancha para la Unión Tapa, no pasarás de parte de Carabalí Se presenta Cristian Amicucci Por Que la deja para Amicucci, el corte excelente de Felipe Pais Que bueno había sido Toca Amicucci, cae Pais por encima del monte Carabalí Es muy alto Carabalí, sin embargo pesca Amicucci No pasarás de parte de Carabalí El rebote otra vez de Amicucci Nudo con la pelota, la recupera, ataca por el eje contra Carabalí Pasadito, no pasarás de parte del ecuatoriano Los entrenadores le están tomando el pulso a Carabalí Amicucci, no pasarás de Carabalí, la recupera Caire No se cae el equipo de Atenas pero Tiene algunos inconvenientes con la puntería Y especialmente con esa muralla que es Carabalí Decisión por sobre Carabalí que después mete un gorrazo Es para Atenas La flecha marca hacia la cancha de fútbol Mirá como Carabalí no se queda solamente con el tiro que le forzó De acuerdo como está la pantalla, a su izquierda está la cancha de fútbol Hacia la derecha están los playones y la cancha de hockey Rossi, después de la carga del rebote Va él para arriba, no pasarás de parte de Carabalí Carabalí con muchos menos centímetros Es la segunda etapa que mete en el partido Pero incomoda terriblemente Qué buen movimiento de pies de Baralí Ah, excelente, lo de Gramajo lo encuentra Carabalí Que él ahunde Alejo Andrés hacia adentro No pasarás de parte de Carabalí